Señoras y señores, muy buenos días a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro Seminario de Destino Noramazónico, La Libertad, mucho más de lo que conoces. Actividad que contará con la presencia de especialistas que nos informarán de manera detallada sobre los destinos inexplorados de la región, para asegurar una experiencia inolvidable al futuro visitante. Vamos a dar inicio a nuestro Seminario La Libertad, mucho más de lo que conoces. Nuestra primera exposición está a cargo del señor Víctor Linares, gerente regional de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, quien nos comentará sobre las acciones que acompañarán a toda la región para brindar esa bioseguridad que el nuevo turista buscará en sus futuros viajes. Adelante Víctor, te escuchamos. Disculpa, Víctor, ¿tenemos problemas con el audio? Activa tu micrófono. Hola, muy buenos días. Ahora sí se me escucha. Sí, Víctor, adelante. Ok, muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta mañana. Queremos hacerles llegar a nombre de todos los actores de la región La Libertad un saludo cordial, esperando que el día de hoy puedan conocer las bondades y las maravillas que tenemos como región, siendo hoy por hoy uno de los destinos más importantes en el norte del Perú. Así que están cordialmente invitados a acompañarnos a lo largo de toda esta exposición. En este contexto, para nosotros era muy importante hacerles de conocimiento que en el marco de nuestro Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2028, hemos trabajado de la mano con los actores privados y la academia en la región, a través del Comité Constructivo Regional de Turismo, la definición de 11 destinos. Hoy por hoy, la región La Libertad tiene una gama amplia de opciones que ustedes van a poder encontrar y que sin duda van a poder encontrar dentro de ellas rutas comerciales de mucho interés. El día de hoy vamos a exponer algunas de ellas por los cuales van a estar a cargo de nuestros expositores. Es importante mencionarles que estos destinos cuentan con condiciones adecuadas de conectividad, como pueden ver en la presentación. Todas ellas cuentan con accesibilidad en buenas condiciones, en carreteras afirmadas que brindan las garantías de seguridad y van a poder encontrar todos los servicios alrededor de ellas. De este mismo modo, es importante comentarles un poco el trabajo que venimos haciendo ante la situación de emergencia que estamos viviendo. En ese contexto, hemos venido trabajando de la mano con el sector privado y también la academia, justo en el trabajo de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Es así que hemos desarrollado algunos talleres, webinars, algunos eventos que han orientado también el trabajo de los actores involucrados en el sector turismo, con miras a que elaboren también sus planes de control y vigilancia y puedan ustedes encontrarlos en su visita ya con los protocolos implementados. De la misma forma, hemos trabajado con nuestros aliados estratégicos, que es el sector privado, en algunos protocolos y en algunos webinars que hablan sobre los protocolos de implementación en los guías de turismo, así como también los reglamentos de agencias de viajes de turismo que han salido recientemente y los cuales hemos trabajado con nuestros aliados. Todo esto nos ha dado cabida a que ya empecemos a reactivarnos y, en efecto, hemos venido trabajando de la mano con la Policía Nacional, propiamente con la Policía de Turismo, algunas inspecciones técnicas y a los operadores para dar y verificar el cumplimiento de los protocolos posterior a estos eventos de capacitación que hemos desarrollado conjuntamente con todos los actores. De mismo modo, es importante para nosotros comunicarles que tenemos una sala situacional COVID que va monitoreando semana tras semana los casos presentes de contagios en nuestra región. Entonces, tenemos, como podrán ver, que ya en la semana 36 del mes de septiembre, en la actualidad, tenemos ya menor tasa de contagios, lo cual es un aspecto positivo a resaltar porque ya estamos, incluso a partir de la semana 27, con reportes cada vez menores, lo cual está permitiendo que estemos próximos a reincorporarnos a la reactivación económica y brindarles la garantía de seguridad. Esto es un indicador positivo que era importante hacer de su conocimiento para que puedan ver que la región está en efecto trabajando arduamente para reducir justamente esta amenaza que hoy en día nos alberga. Finalmente, comentarles nuestro objetivo. Nosotros, como Comité Consultivo Regional de Turismo y como gobierno regional del cual somos parte, tenemos como la tarea lograr justamente los sellos de calidad que hoy en día la Administratura está trabajando de la mano con los sellos distintivos de destinos seguros. Para ello, nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar una cadena de valor, que existen múltiples actores involucrados dentro de esta cadena, quienes tenemos que verificar, acompañar y justamente alimentar la información necesaria para que cumplan todos los protocolos de lineamientos que viene trabajando nuestro sector para que ustedes, cuando nos visiten, puedan encontrar justamente un destino completamente bioseguro. Entonces, venimos trabajando a lo largo de los 11 destinos la implementación de todas estas cadenas de valor para asegurar que todos los actores finalmente estén alineados a los protocolos y a los lineamientos nacionales. Así que espero que disfruten mucho de la presentación de nuestras rutas comerciales y que se queden sorprendidos con las maravillas que tiene nuestra región. Los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Les recordamos que al término del evento tendremos nuestro sorteo en vivo de Kids de Ituque Planes, tours dobles a las Islas Guañape y un gran premio de un paquete de cinco días y cuatro noches a la ciudad de Trujillo y Huamachuco, para dos personas. A continuación, el señor Alejandro Camino, representante del Comité Gremial de Turismo, quien nos comentará sobre los atractivos de la costa liberteña. Adelante, señor Alejandro, lo escuchamos. Gracias, Yui. Muy buenos días. Bienvenidos a La Libertad. Un saludo cálido y cordial a cada uno de ustedes, representantes de agencias de viaje, de empresas del sector y público interesado que nos acompañan esta mañana. Estoy en el rubro de turoperación hace 32 años. Además de mi actividad especial, he dedicado buena parte de estos años a lograr el posicionamiento del circuito turístico noro-oriental en el mercado interno y receptivo. Integro el Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio y formo parte de la Secretaría Técnica del Comité Constitutivo Regional de Turismo. Sabemos que el viajero demandará espacios abiertos y naturales. Es por esta razón que queremos proponerles en este seminario atractivos de nuestra región vinculados a estos entornos, tanto en la costa como en el Ande liberteño. Nuestra región se encuentra ubicada en la costa norte. Limita por el sur con la región Ancash y por el norte con Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Y finalmente por el este con San Martín. Conformamos junto a otras siete regiones la mancomunidad de la macroregión nororiente. Trujillo es la capital y está ubicada a 560 kilómetros al norte de Lima y a 730 kilómetros al sur de la frontera con Ecuador en un viaje de 11 horas en bus. A nuestra región se puede acceder por tierra desde Lima en un viaje de unas 10 horas aproximadamente. Un buen número de empresas sirven distintas rutas para acceder a Trujillo, como veremos en la diapositiva siguiente. También contamos con vuelos diarios de la TAM y Sky, unos 5 o 6 en condiciones normales al día. Y este vuelo demora alrededor de una hora. Adicionalmente y de manera estacional, de mayo a noviembre contamos con vuelos directos interdiarios entre Trujillo y Cusco y viceversa. Nuestras ciudades pues se conectan mediante un vuelo de apenas una hora 45 minutos. Contamos con un agradable clima la gran mayoría del año. La temperatura máxima promedio es de 22 grados y la mínima de 15. ¿Se me está escuchando bien? ¿Me pueden ver bien? Sí, sí se te ve bien. Aquí, en esta diapositiva, ustedes pueden apreciar la variedad de empresas de bus que sirven destinos desde y hacia Trujillo. Hay un buen número de empresas trujillanas, todas ellas que operan con un excelente servicio y modernos buses que ofrecen asientos con una reclinación de 180 grados, conocidos como buses cama. Literalmente, pueden dormir plácidamente. En las rutas que vamos a proponer, sus pasajeros podrán realizar diversas actividades de recreación y deportes, como el disfrute de zonas de playa, senderismo, camping, pesca, paseos en bicicleta, visita, museos y zonas arqueológicas, entre otras. Asimismo, las zonas cuentan con servicios de todo tipo, alojamientos, restaurantes, estaciones de combustible, hospitales. Y un tip para los que viaja en vehículo propio, para los clientes de ustedes que viajan en vehículo propio o para sus unidades de transporte turístico, es bueno saber que el uso de la autopista provee un servicio gratuito de auxilio mecánico de remolque, en caso de desperfectos. Y los serán remolcados hasta la población más cercana. La propuesta incluye cinco rutas o corredores. Una al suroeste de Trujillo, Islas Guañape, y las otras tres al norte. La ruta de Chicama o Puerto Malabrigo, la ruta del bosque de Cañoncillo, y la ruta de Pacasmayo. Tengan la plena seguridad que sus pasajeros encontrarán en cada una de estas rutas la combinación perfecta, una mezcla ideal de una exquisita gastronomía. Veamos entonces la primera ruta a Islas Guañape. Como mencioné, las islas se encuentran ubicadas al suroeste de Trujillo, frente a la provincia de Virú. El trayecto hasta la zona de embarque en la playa es de unos 41 kilómetros, y toma aproximadamente una hora para llegar. Veamos ahora un breve video acerca de las Islas Guañape. Adiante! Y bien, ¿qué les pareció? Bueno, imagino que muchos de ustedes querrán experimentar el viaje a estas islas luego de este motivador video. Puerto Morín ofrece una extensa zona de playa y una variada oferta de restaurantes de comida marina y criolla. Islas Guañape es una de las áreas marinas protegidas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Tiene una extensión de 8.490 hectáreas aproximadamente. En estas islas existen importantes colonias reproductivas de aves guaneras, constituyéndose en la más grande del litoral, con un millón de ejemplares. Entre estas aves guaneras se encuentran el piquero peruano, el guanay y el pelícano peruano. También existen pequeñas colonias de la Chuita y el pingüino de Humboldt, especies que se encuentran categorizadas en peligro de extinción. Asimismo, estas islas sostentan el contar con la mayor población de lobos marinos del litoral, unos 3.000 individuos, mayor que la de Islas Ballestas y, como si esto no fuera ya suficiente, con un poco de suerte, durante los meses de septiembre a noviembre se puede realizar avistamiento de ballenas jorobadas. El itinerario propuesto es un full day que se indica partiendo luego del desayuno de la ciudad de Trujillo hacia Puerto Morino. Una vez en el embarcaero, se inicia el recorrido en lancha hacia las islas. De regreso, pueden almorzar y disfrutar de una tarde en playa y posteriormente retornar a la ciudad de Trujillo. Las excursiones son diarias en la temporada de verano, sin embargo, se pueden organizar salidas privadas durante todo el año. Revisemos ahora la segunda ruta, Puerto Chicama o Puerto Malabrigo. Puerto Chicama se ubica a 70 kilómetros al noroeste de Trujillo, aproximadamente a una hora y media. Esta ruta, como las otras dos que describiré, permiten realizar un circuito e incorporar al sitio arqueológico El Brujo y su Museo CAO en sus itinerarios. Como pueden apreciar en este mapa, se puede utilizar una vía costanera que parte desde Huanchaco y que nos permitirá visitar el balneario del Charco y la iglesia colonial ubicada en Santiago de Cao. El recorrido continúa hacia Magdalena de Cao y al proyecto arqueológico El Brujo. Tras visitar esta zona arqueológica, se dirigen hacia Chocope, retomando la Panamericana, en la Autopista del Sol, para encaminarse hacia Puerto Chicama. Chicama, conocido como Mamape allá por 1830, es un puerto de pescadores que data de la época pre-Inca. El norteamericano Jack Sutherland descubre en 1965, al sobrevolar el puerto, lo que sería la ola izquierda perfecta más larga del mundo, lo que le ha servido al distrito para recibir todos los años una buena cantidad de surfistas que provienen de distintas partes del mundo. Chicama es, pues, un espacio de playa para los viajeros, además de ser un espacio ideal para los amantes del surf. Un deporte que cada día cuenta con más adeptos entre la juventud de nuestro país. Sus olas tienen un recorrido de casi dos kilómetros y pueden alcanzar una altura de dos a dos metros y medio. Si la destreza y fortaleza del tablista lo permiten, pueden permanecer montados en ella por más de tres minutos. Chicama cuenta con una planta hotelera conformada por hoteles de tres y dos estrellas, además de hospedaje. Algunos itinerarios propuestos. Tenemos un full day, que implica salir temprano de la ciudad de Trujillo, ir directamente hacia el puerto, almorzar, disfrutar de una tarde de playa y retornar. Luego tendríamos una variante de dos días y una noche en la que podemos incorporar el sitio arqueológico El Brujo, la ruta por la costanera y pernoctar en Puerto Chicama para disfrutar de su playa todo el día siguiente. Veremos ahora la ruta del bosque de Cañoncillo. El bosque El Cañoncillo se ubica a una distancia de 121 kilómetros al noreste de Trujillo. Les tomará unas dos horas en llegar. Se ubica en la margen izquierda del río Jaquetepeque y está rodeado por los cerros Tecapa y Santonte. El bosque se encuentra dentro de la categoría sitios naturales, tipo lugares pintorescos y subtipo bosques. Forma parte de los ecosistemas de bosques secos de Perú, constituyéndose en un oasis en el desierto. Cuenta además con un servicio de guardaparques de la comunidad de Tecapa, que prestan servicios de orientación, guardianía y alimentación. El bosque está compuesto por 1.330 hectáreas en su totalidad. Cuenta con un clima cálido todo el año. Su temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados. Las especies predominantes de vegetación son el algarrobo y el zapote. Se puede apreciar entre la fauna a los famosos cañanes, ardillas, diversidad de aves, coralillos y zorros costeños. Las dunas que rodean al bosque son propicias para la práctica de zambote. El bosque encierra tres lagunas, Gainazo, Larga y la Laguna Cañoncillo, ideales para nadar y acampar a su alrededor. Otra de las actividades para practicar dentro del bosque es el senderismo. Se cuenta además en los alrededores con sitios arqueológicos de la cultura cupisnique, moche y chimú. Los itinerarios propuestos son un full day, yendo directamente al bosque, almorzando en él, o si prefieren, pasar toda la mañana en el bosque si sale muy temprano de Trujillo, luego dirigirse a Pacasmayo, almorzar ahí una tarde de playa y retornar a Trujillo. En una alternativa de dos días a una noche, tenemos previsto acampar en el bosque, para al día siguiente trasladarse y disfrutar de la localidad de Pacasmayo también. En tres días o dos noches, podría contemplarse la alternativa de pernoctar, una noche en el bosque acampando, y la siguiente al día siguiente en Pacasmayo, en un hotel de Pacasmayo. Finalmente, démosle una mirada a la última ruta, y no por última menos interesante que las anteriores. Me refiero a la ruta de Pacasmayo. A Pacasmayo llegamos por la Autopista del Sol en un recorrido de 113 kilómetros y un tiempo aproximado de una hora y 50 minutos. Diez minutos antes de llegar a Pacasmayo, podemos incorporar a nuestro recorrido una parada en San Pedro de Ioco, cuyos inicios como población se remontan al Señorío Chibú. El pueblo proclama su independencia en 1821, y en 1825 se eleva su categoría a la de distrito. Posteriormente, en 1864, es denominado Capital de la Provincia de Pacasmayo. En imágenes tenemos a la iglesia matriz, construida en la segunda mitad del siglo XVII, en cuyo interior se conserva y exhibe un retablo mayor policromado, de estilo rococó, tallado en algarrobo con la figura tallada de San Pedro, con ornamentaciones en pan de oro y donde se destaca las columnas de busto cariátide. Cuenta además con un púlpito y siete retablos. Al lado derecho, imágenes de la Casa Museo Raimondi, un espacio dedicado a la memoria y difusión de la obra del naturalista milanés Antonio Raimondi, quien viviera al final de sus días en esta cazona. El origen de la palabra Pacasmayo, según las crónicas del padre Calancha, describen que es una incorrección de la voz quechua Pacatnamú, nombre del cacique que fundara la ciudad y fortaleza de Pacatnamú, cuyos impresionantes vestigios pueden verse al norte de la desembocadura del río Guetepeque, muy cerca del actual Pacasmayo. En marzo de 1898, se construyó una vereda a la ribera del mar. La construcción de un malecón sólido se ejecuta entre los años 1910 a 1912. Imagínense ustedes, la obra costó 59.50 libras peruanas. El malecón en sus inicios fue de madera, y por su cercanía al mar, sufría daños en el enmaderado cuando la marea era violenta. Este encantador paseo ha experimentado varias remodelaciones en el devenir de los años. En este paseo peatonal se ubican hermosas casonas republicanas, que fueron prefabricadas en Estados Unidos de Norteamérica. Sus construcciones y diseños evocan lejanos balnearios europeos del siglo XIX. Otros atractivos son el mirador, ubicado en la parte alta, y el muelle construido entre 1870 y 1874. La imagen derecha muestra la ex estación del ferrocarril, testigo de toda una época de bonanza económica, social y cultural. Esta casa fue la sede central administrativa de todo el circuito comercial de los ferrocarriles que salían hacia Guadalupe y hacia Chilete, conectando de esta manera dos departamentos, la Libertad y Cajamarca. Pacasmayo es también todos los años sede de competiciones internacionales de deportes acuáticos como el windsurf, el kitesurf y el surf. Las condiciones de viento y olas lo hacen propicio para estas actividades. La planta hotelera de este destino está constituida por alojamientos de tres y dos estrellas, así como hospedajes. No podríamos culminar la exposición sin una muestra de la gastronomía del litoral liberteño. En las imágenes están apreciando ustedes un tiradito de corvina y un arroz con mariscos. Están cordialmente invitados. Los itinerarios propuestos, un full day dirigiéndonos directamente hacia Pacasmayo, disfrutando de la playa y retornar por la tarde. En dos días, una noche podemos pernoctar, combinando el día anterior con el bosque cañoncillo, y en una propuesta de tres días, dos noches, podemos combinar pernoctando una primera noche en Malabrigo o en el bosque, como habíamos dicho anteriormente, y la segunda noche en Pacasmayo. Esta ruta nos permite incorporar además la localidad de San Pedro de Yoc y el balneario de Puemape, ubicado unos minutos antes de San Pedro de Yoc. Los dejo con una relajante imagen desde la piscina del Hotel El Faro. Muchas gracias por su atención y concurrencia a este seminario. Estoy convencido que los insumos que han recibido se han de traducir en muchas ventas para ustedes, pero sobre todo en pasajeros satisfechos y felices. No quisiera finalizar sin agradecer al equipo de PromPerú representado por nuestra analista Juvitz Ángeles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Alejandro. Les recordamos que al término de las exposiciones, se procederá a la rueda de preguntas y se realizará un sorteo con todos los asistentes, por lo que les pedimos estar atentos a las ponencias. A continuación, el señor Saúl Manosalva, representante de la Asociación de Operadores de Turismo La Libertad OTL, quien nos hablará del destino Huamachuco. Adelante, Saúl, te escuchamos. Muchas gracias, Juviza. Damas y caballeros, buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día fantástico para mostrarles las bondades que tiene nuestra región de la libertad. Mi nombre es Saúl Manosalva Escobar. Soy vicepresidente de OTL, gerente general de Producto de Travel, guía oficial de turismo, instructor de San Borno y de Puerto de Aventura, con más de 13 años de experiencia. Y estamos aquí para compartir esa experiencia, para compartir esos encantos que tiene vuestra región de la libertad. Eso es lo más importante. Gracias a todas las agencias de viaje, mayoristas, minoristas, turoperadores, agentes de viaje que nos acompañan y nos honran con su presencia para llevarse algo más para incluir dentro de nuestra oferta turística que nosotros tenemos. Nuestra región de la libertad, y les voy a decir vuestra región porque vamos a imaginarse un viaje ahora desde el lugar donde estamos. Gracias a Alejandro por la brillante ponencia, a Víctor también, al equipo de PROMPERÚ y sin duda hoy tendremos una mirada distinta a la región de la libertad. La ruta que les voy a exponer es del mar a los Andes. Del mar a los Andes nace como una propuesta importante de incluirla dentro de la oferta turística que tiene la gran región de la libertad. Ustedes saben que la región de la libertad tiene 12 provincias, que el espacio geográfico es costa, es sierra y es selva, y que es una región megadiversa. Tiene grandes atractivos turísticos para mostrar al turista nacional y extranjero. La propuesta que tengo del mar a los Andes sin duda enmarca una ruta fantástica saliendo desde Trujillo, haciendo un recorrido de 183 kilómetros con cuatro horas de viaje, llegamos a la ciudad capital de la provincia de Sánchez Carrión, que es la ciudad de Huamachuco. Huamachuco está ubicado a 3.169 metros sobre el nivel del mar. Sin duda, Huamachuco se busca posicionarse como un destino sostenible en naturaleza, en salud, en arqueología y en aventura, que son componentes importantísimos que hacen que este destino sea sumamente rico. Es fantástico la región y también la provincia de Sánchez Carrión, en especial la ciudad de Huamachuco. Acá les voy a mostrar un mapa turístico que tenemos en la provincia de Sánchez Carrión saliendo desde la ciudad de Huamachuco a los atractivos y propongo estas rutas, la ruta de naturaleza, a los que amamos la naturaleza, a los que amamos ponernos en contacto directo con ella, aprovechar de ella, pero con el debido respeto, con la consideración y la conservación que necesita el medio ambiente y espacios como estos, como la laguna de Sao Sacocha, que es uno de los atractivos muy importantes y que está cerquísima de la ciudad de Huamachuco. La ruta de salud, los baños termales, la ruta arqueológica para los apasionados en arqueología, marca Huamachuco nos espera, nos dice aquí estoy, es tan importante marca Huamachuco al igual que Machu Picchu, al igual que Chanchan, al igual que Cuelap, si es que hay que incluirla y visitar a este gran atractivo turístico que tenemos en nuestra provincia de Sánchez Carrión. La ruta de aventura, Huamachuco tiene parajes increíbles para turismo de aventura, en especial, por ejemplo, para hacer un trekking a la laguna Cuchuro o irnos al punto geográfico más alto de la provincia, el Apu Guaylilias. Es fantástico, es gratificante estar allí, sentir ese frío, sentir esa, digamos, forma de este hermoso lugar en el Apu Guaylilias. También es recomendable incluirla dentro de vuestros circuitos que nosotros tenemos o comercializamos. Los atractivos siguientes, la laguna de Sousacocha a 11 kilómetros de la ciudad. Es fantástica por las especies de flora y fauna que tiene por más de sus 15 metros de profundidad, por lo que puedes incluir y dar a vuestro turista actividades como paseos a caballo, como paseos en bicicleta, o por qué no ir en bicicleta a la laguna, paseos en bote, y degustar de la exquisita gastronomía en base a trucha. Tiene tres criaderos de trucha y la gastronomía poco a poco ha ido mejorando y dando ese complemento al atractivo turístico que la laguna para que los turistas puedan llevarse una experiencia grata, inolvidable aquí en este gran atractivo. Marca Guamachuco está muy cerca de la ciudad. Marca Guamachuco a tres kilómetros sobre 3.600 metros sobre el nivel del mar, conformado por el Cerro Castillo, el Cerro Las Monjas, el Cerro Los Corrales, el Cerro Viejo. Marca Guamachuco fue el centro administrativo político, ceremonial, religioso de la gran sociedad de los Marca Guamachuco y por qué no incluirlas dentro de los circuitos turísticos. Experiencias fantásticas que se tienen, por ejemplo, llegar allí a las 5 de la mañana para ver la salida del sol, además de conocer todas las bondades que tiene este gran monumento arqueológico que sin duda hay que conocerlo. Los baños termales de Yanazara. Los baños termales de Yanazara, que ubicados a 26 kilómetros, 50 minutos de viaje desde la ciudad de Guamachuco nos permite tener este espacio natural ideal con agua termal de 40 grados de temperatura que es muy bueno para la salud. Tenemos servicios como piscinas, tenemos vestidores, tenemos duchas, baños, hay alimentación también, alojamiento, hay un alojamiento cercano. Si buscamos espacios ideales, por ejemplo, para camping, esto sería por la ubicación del Valle Interandino un lugar ideal para poder acampar, para darle algo más a vuestro turista. Alejarle de las grandes urbes y llevarle a espacios o parajes como estos donde vamos a tener una experiencia inolvidable. Hoy, más que nunca, necesitamos que nuestro turista tenga espacios naturales que tome contacto con la naturaleza y Guamachuco nos da este componente, este ingrediente, diría yo. Tenemos allí los baños termales de El Edén que igual es increíble, este hermoso atractivo turístico que tiene, no está muy lejos, a una hora 20 minutos desde la ciudad de Guamachuco, está dentro del distrito de Curvos a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Tenemos opciones de actividades allí, aparte de tomar el agua o el baño medicinal, tenemos también el trekking, tenemos hacer una ruta de trekking es muy gratificante, desde Curvos se puede hacer esa ruta, sí se puede hacer esa ruta allí, hay que darle ese plus, hay que darle, buscar que nuestro turista lleve algo distinto de cada lugar, de cada atractivo que visita, ¿no? Las sugerencias de los itinerarios aquí, por ejemplo, desde Trujillo se puede organizar un full day, ¿por qué no? Si se puede hacer este full day, queridos operadores y agencia de viajes, saliendo, por ejemplo, desde las 5 de la mañana desde Trujillo, es muy gratificante salir de Trujillo, que estamos a 34 metros sobre el nivel del mar, subir parte de la tuviera del río Moche, ver los diferentes pisos altitudinales hasta llegar a la ciudad de Guamachuco y llegar a tomar un rico desayuno, exclusivamente la laguna de Saos a Cocha y después hacer la visita, después del almuerzo subir a Marca Guamachuco y hacer la visita allí. Y al ir de retorno de vuelta a la ciudad de Trujillo, las 22 horas estamos finalizando a Trujillo. Es una ruta sugerida muy interesante, pero Guamachuco como tiene una planta hotelera bastante interesante, entonces sugerimos también que podría ser dos días y una noche, incluso tres días o cuatro días, porque tiene atractivos turísticos que dan y que hacen que el turista pueda permanecer más días, que tenga una estadía más bradera en Guamachuco. La propuesta de dos días y una noche va a ser el City Tour, el día uno conocer la ciudad de Guamachuco, que es una ciudad encantadora, es la ciudad más grande en población de la Sierra de la Libertad, tiene una plaza mayor, más grande de toda la provincia de Perú, visita allí la plaza mayor, el campanario, tiene un museo municipal que muestra las evidencias arqueológicas descubiertas de la provincia de Santo Terrión, Huiracocha Pampa, que es una zona arqueológica muy cerca a la ciudad, que incluso se puede hacer una ruta en bicicleta desde Guamachuco a Huiracocha Pampa, que es muy gratificante, y en el caso del día dos, irnos a la laguna Sousa Cocha por la mañana y por la tarde, marca Guamachuco, para terminar, digamos, con esa esencia arqueológica que nosotros tenemos en Guamachuco. Y a esto nos complementa las festividades. Huamachuco organiza festividades importantísimas, que son muy ricas y nutridas para saber sobre su danza, sobre su música, su gastronomía y los atractivos turísticos que ya mostraba. Por ejemplo, el carnaval huamachuquino queda a partir del 25 de febrero, la Semana Santa en Huamachuco, ¿por qué no llevar a nuestros turistas para batalla incluso de Huamachuco? ¿Las fiestas patrias en Huamachuco? Y la parada del Gallardete. La parada del Gallardete consiste en buscar el mástil más alto de la provincia y zar la bandera de vuestro país, que da inicio a la fiesta más importante que tiene Huamachuco y que finaliza el 30 de agosto. Ahí se da también el festival de la esquila de la Vicuña, correcto, en la Laguna Cuchuro, además de la elección de la ñusta huamachuquina que es la dama más hermosa de la provincia para que represente en diferentes actividades que se da en este caso en la fiesta, al igual que la fiesta en honor a San Francisco de Asís. Además, tenemos artesanía, tenemos souvenirs, tenemos productos elaborados con mucha pasión y dedicación de vuestros hermanos huamachuquinos, como por ejemplo el taller de Ima Sumac, donde vamos a observar los trabajos en Arcilia, los trabajos en Arcilia, los trabajos que hacen los íconos representativos de nuestra ciudad. El campanario, la forma de la vestimenta típica de la población de nuestra ciudad es fantástico. ¿Por qué no visitar este lugar y aprovechar además es parte de un museo que se encuentra allí y hay que aprovechar al máximo nuestra estadía y también llevarse recuerdo que finalmente vamos a tenerla en casa. La gastronomía, la exquisita gastronomía que tiene Huamachuco es increíble. Los platos típicos a base de trucha, el ajiaco de Cuy, tenemos por ejemplo a su lado izquierdo de la pantalla un listado de platos típicos que están planeando y de aquí saliendo seguro de la sala van a pensar ya en un próximo viaje a Huamachuco, les invito a que se deleiten con esta exquisita gastronomía, con el ajiaco de Cuy, con el ceviche de trucha, la trucha fita, el sudad de trucha, el chambar, el chicharrón con mote, además del caldo de cabeza de carnero, el chupo de mayo o el ceviche de criadillas, que es que hay que deleitarse con la exquisita gastronomía que nosotros tenemos en Huamachuco, sin duda. La planta turística bastante interesante, en este caso la infraestructura turística en tema hotelero, contamos con hoteles de tres estrellas con un total de 387 habitaciones, hoteles de dos estrellas con un total de 211 habitaciones y más de 22 hospedajes, sin duda, eso hace que tengamos diversas alternativas que como operadores de turismo o agentes de viaje podamos organizar un paquete sabiendo que tenemos hoteles con categoría de tres estrellas, que los hoteles de tres estrellas, ustedes saben, ya tiene servicios, digamos que satisfagan las necesidades a nuestro turista, que eso es fundamental, saber sobre dónde alojarse, saber cómo llegar, saber qué tipo de transporte nos lleva aquí y facilitarnos estos elementos que hacen que nosotros podamos tener una facilidad de poder organizar un itinerario, un paquete turístico, incluirla a este nuevo producto dentro de nuestro catálogo de viajes si es que no la tenemos todavía incluido. Muchísimas gracias a la sala, no quiero despedirme de todos ustedes, sin duda, estaremos atentos a las preguntas que nos puedan hacer, estamos muy agradecidos por participar todos ustedes en sala, además de Alejandro, de Víctor, de Ubixa, que es nuestro especialista de la región de la libertad y a por un periodo especial y al equipo técnico que nos ha permitido esta mañana mostrarles un poquito más de los encantos de mi región, la libertad. Como buenos liberteños, como buenos trujillanos, les esperamos con los brazos abiertos cuando ustedes desean visitar vuestra región. Muchas gracias a todos, que Dios nos dé vida, trabajo y fuerza y que volvamos al turismo con mucha pasión como lo hemos venido haciendo. Gracias. Muchas gracias a Saúl, a Alejandro y a Víctor por su interesante ponencia que sin duda será de mucha ayuda a los agentes de viajes, ávidos de una oferta turística diferente, segura y responsable. De esta manera culminan las intervenciones de los expositores y ahora damos inicio a la rueda de preguntas de parte de los asistentes. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de este chat. Para ello, por favor indicar su nombre y apellido, el nombre de la empresa o institución a la que pertenecen e indicar a quién va dirigida la pregunta para que sean respondidas. Gracias. Empezamos entonces con las preguntas para el señor Alejandro de parte del señor Óscar Bomo. Señor Alejandro, ¿cuánto tiempo en bote desde Puerto Morín hasta las islas? ¿Ya se dispone de botes acondicionados para traslado de turistas en el segmento receptivo? Muy buenos días, querido amigo Óscar, qué gusto que estés acompañándonos en esta sala. El tiempo de viaje desde el embarcadero de Puerto Morín hasta llegar a las islas es de aproximadamente unos 40 o 45 minutos. Con respecto a las embarcaciones, como tú bien sabes, Óscar, se está a la espera de los protocolos para embarcaciones turísticas. Aún no se cuentan con estos protocolos. En la actualidad existen dos empresas autorizadas, debidamente autorizadas por la Marina, por el Cernam, que vienen ya operando esta ruta, cada una de ellas con una embarcación, tanto para turismo interno como para turismo receptivo. Muchas gracias, señor Alejandro. También nos han hecho la consulta la señora Isabela Aguirre sobre si es posible compartir la presentación que el día de hoy estamos mostrando. Efectivamente, al término de la ponencia, vamos a enviarles a todos los asistentes el material, así como unas encuestas para que puedan ser llenadas. Nos indica la señorita Leila Guevara Osorio. En tiempo de pandemia, ¿ya está preparado el destino para recibir turistas? ¿Cuáles son los lineamientos de seguridad que están tomando? Muchas gracias por su consulta. Al respecto, efectivamente, la región viene trabajando en un plan de bioseguridad para poder brindarles toda la tranquilidad de poder visitar la región y todos los destinos, rutas que estamos mostrando en este seminario. Bueno, las demás consultas que no se hayan podido responder por falta de tiempo las pueden remitir a las direcciones electrónicas indicadas en la diapositiva mostrada. A los asistentes les llegará una encuesta a sus respectivos correos electrónicos con el fin de conocer sus opiniones y enriquecer nuestras posteriores actividades. Ahora, les presentamos el video que PromPerú viene impulsando como parte de la campaña Sueño Luego Viajo. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la Tierra es nuestra madre y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. Damas y caballeros, de esta manera hemos concluido nuestro seminario de destino La Libertad mucho más de lo que conoces. Quedamos muy agradecidos a los distinguidos expositores por su valioso aporte y a los participantes por su asistencia. A nombre de PROMPERÚ y de la región La Libertad, les damos las gracias. Buen día. Buen día.